montó la doroña por izquierda de León, por derecha de Tigres, y le terminaban profundizando sin mucho chiste. O sea, no creas que León le puso calidad a su ofensiva en buena onda. Fue muy básico, fue muy básico. Un orden básico para sacar superior numérica en zonas, y con eso le quitó mucha fuerza a Tigres. Eso fue a mí lo que se me hizo muy extraño, que Tigres hoy no tuvo reacción. No tuvo una reacción de nada, o sea, la verdad. Sino simplemente apostaban a un chispazo de una individualidad para decir, pues empateo, gané el partido. ¿Y qué está provocando eso? En los primeros dos torneos, cuando Tigres estaba en desventaja, veías que sacaban del amor propio, que sacaban las ganas, y de repente rescataban partidos que parecían perdidos. Para el empate, a veces nada más. No ves eso por ningún lado. Y juzgar de mala suerte, sí es una mala suerte la jugada del autogol, de Samir y todo, pero seguimos echándole la culpa a la contundencia, y los movimientos, y la mano del entrenador, ¿dónde está? La mala suerte la jugada por una jugada que ganó fondo. Claro, a la pregunta que hacía David, no te fallé, que aquí rescatabas, y te dije yo, pues los minutos de Samir. Miguel lo considera, así según esta declaración, dice él, el mejor jugador de la cancha. Una jugada desafortunada del mejor jugador de la cancha se convirtió en contra. Seguimos sin tener la contundencia. Al piojo, al piojo no le creía nada. La verdad, bien Samir, ha estado bien. No creo que sea una jugada desafortunada. Él jugó bien, no creo que fue el mejor, para mí el mejor fue Caicedo, y eso que tampoco brilló. Pero tampoco es que se me haya hecho mala suerte esa jugada, o sea, también hay que decirlo para mí. La ataca mal, ¿no? La ataca mal. Sí, 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 para mí esa jugada, esa jugada en específico, se ve tronco, donde ataca mal la jugada, y tienes muchas otras cosas por hacer de cómo ejecutar. Obviamente tienes que cortar, y si cortando pasa eso, pues bueno, tampoco es un errorzazo, lo entiendo, no es el culpable del gol, pero no es mala suerte, o sea, no fue un rebote que le tocó, es una jugada donde ejecuta de forma deficiente, y listo, pues ahí está. Tal vez habla del infortunio, en el sentido de que, por ejemplo, él está forcejeando, tal vez por eso no termina por impactar como él hubiera querido. Habla de una jugada desafortunada, no sé si ya la vio o no la vio, pero a final de cuentas termina siendo recurrente en las declaraciones de Miguel, ¿no? Nunca dice, hoy me equivoqué, hoy nos ganaron la media cancha, hoy me tardé en modificar, algo, algo, algo quisiéramos, pero creo que muy pocas veces lo vamos a terminar escuchando de Miguel, creo que el que lo espere, pues se va a quedar sentadito un rato, ¿no? El autogol que hay de 24, ¿qué pasó el resto del tiempo? O sea, tuviste todavía por encima 66 minutos, o sea, ¿qué pasa en eso? ¿Qué se buscó? ¿Qué se hizo? La sola entrada de Carioca no te iba a componer el partido. Y Florian, digo, es rebuscarle demasiado que haya sido influyente en el juego, porque no lo fue. El piojo lo que hace es voltear, o sea, no está leyendo el juego, ni él, ni su cuerpo técnico, y simplemente ve lo que tiene y dice, pues voy a meter lo que tenga. Casi siempre es así. Si le pregunto al piojo, oye, ¿qué quisiste hacer con eso? ¿Cómo dice el profe? ¿Qué dijo? ¿Dijiste de bigón o qué dijiste? ¿Turru? Es que me dio la impresión que dijo algo de bigón, ¿no? No, sí. Sí, 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 perdón. Ahí ya se escucha, ¿verdad? Sí, adelante, adelante. Te digo que hoy se quedó con bigón, y bigón es un jugador que le genera un montón ahí en el área, que le abre oportunidades a otros jugadores. Yo creo que era una variante que valía la pena. Claro, claro. Bueno, a ver ahí, ahí. Normalmente Piojo ha hecho los cinco cambios. Hoy vimos que tardó muchísimo en hacer el tercero, muchísimo. Se intimidó en algo, porque no es así, pero hoy así me pareció. No quería moverle nada. No quería moverle a nadie. Mira, hoy no se quiso echar la bronca de sacar a Quiñones, porque Quiñones le iba a patear, le iba a regañar, le iba a hacer algo, porque la gente lo estaba... Lo sacarlo en medio tiempo, ya no lo pongas en jugar. Sí, que fue lo que pensamos. Porque, digo, pero está bien, o sea, dale el inicio del segundo, porque es un jugador que te puede hacer algo que, bueno, pero estás de acuerdo que lo tenía que sacar, o sea, tenía que entrar Fulgencio. O sea, bien o malte que entrar Fulgencio. Pero ¿qué pasó ya con Fulgencio? Parece que Fulgencio se le... al Piojo se fue Soteldo y a Fulgencio ya no lo volvió a ver. Mira, yo lo que digo es, Robert, no que hubiera sido la solución Fulgencio, o sea, no, porque parece que Fulgencio fuera... No, pero hubiera sido algo diferente, profe. Exactamente. Yo a mí lo que me extraña es de que no se acabó las oportunidades de ofensiva. O sea, Vigón es una oportunidad de ofensiva y Fulgencio es otra. Nada más. O sea, ya después que se funcione o no... Parker tenía. Es parte del choque. A lo que vamos, Parker tenía. Y era un partido para quedarte sin parque, Jesse. O sea, que tenías que ganarlo y tenías que estar en casa y tenías que... Tenías que mostrar algo, ¿no? Sí. Hoy sí decías, ¿sabes qué? Aunque me descomponga a lo defensivo, apuesto a empatar o perder dos... A lo piojo. A lo piojo, en teoría, ¿no? Pero yo sí creo que quiso evitarse broncas porque estaban abuchando a todo el mundo. A Caicedo lo abuchaban. Sí, sí, sí. Lo echaban más broncas encima. Yo me imagino... Imagínate tú sacar a loco, así le digo, ¿no? A la trabancada de Quiñones. A Quiñones. O sea, se va directo al vestidor o le patea el bote o le avienta a la... Y dijo, bueno, pues mejor para evitarme esa bronca, pues mejor este... Pues qué poco técnico tenemos entonces. No, no, está habiendo un escenario, David, solamente una posibilidad, una posibilidad. Yo no sé, sí, claro, yo no aseguro eso. Yo entiendo el escenario. Yo no aseguro. Entiendo el escenario, claro. Por eso digo, en caso de ser cierto ese escenario, si fuera cierto, muy poco técnico tenemos. No, al contrario, deja Quiñones y mete a Fulgencio. Haz algo. Exactamente. A eso es a lo que va el profe. A eso es a lo que va el profe. No está diciendo que saque a Quiñones por Fulgencio, sino de que a lo mejor... Entiendo lo que quieres decir, entiendo. Lo que te digo es, si está tratando de hacer cambios, yo entiendo lo que dice el profe, no está diciendo que así sea, es una posibilidad. Claro. Si esa posibilidad de un técnico que le da frío sacar a un jugador como Quiñones porque se le echa broncas encima, pues es un técnico muy pequeño para un equipo como este que debe estar peleando en los principales lugares. Si existe la posibilidad, pues seguramente sí lo es, seguramente sí lo es, ¿sí? Así se tendría que ver, pero pues nosotros no podemos asegurar que haya sido así. Estamos viendo un posible escenario solamente. El tema de Florian. Florian, hubo conexión el miércoles pasado, hoy intenta, pero en otro escenario que no luce. ¿Qué, Vicorio? ¿Qué podemos pensar de Florian? ¿Le falta ritmo? ¿Es algo que hace este torneo? Perdón que interrumpa, pero... Ah, no, adelante, adelante. ¿Es este torneo que andan tan mal los jugadores? O sea, del piojo podemos hablar mucho, pero hablando de jugadores andan tan mal que es esporádico que normalmente uno tiene un buen partido, pero pues necesitas a más de uno, entonces no se conectan. Por ejemplo, Córdoba a veces tiene un buen partido y los demás, nadie. Florian de repente tiene un buen partido y los demás, nadie. Gignac, de repente uno de Quiñones. El tema es que es raro ver a Tigres esta temporada con más de un jugador con un buen partido. Hoy Florian entra con ganas y no conecta con nadie. No, ni con Chaka, que trataba de hacer el enlace con él. Se nota que le está costando muchísimo a Chaka por ese lado derecho. ¿Cuánta falta le hizo a Tigres hoy a Quino? Muchísimo. Para cualquiera de los dos lados. Muchísimo. Para cualquiera de los dos lados. Para jugar por el lado derecho con Florian cuando entró. Para con Aquino estar un poquito mejor, aunque perdóname, con Quiñones, pero pues ya lo hemos visto. Ya lo de Quiñones está tremendo. Es que con Aquino si hubieras podido hacer ese cambio de línea de cinco a meterlo en el medio, ¿verdad? O sea, porque... Probablemente. Tiene esta dificilidad. Probablemente. Lo que decían ahorita, los comentarios que estoy leyendo, por ejemplo, aquí a Agüera Castillo, que nos dice Partillo, Erika, partido que no, partido que se nos va. Así será difícil llegar a algo. Sí, claro, claro, porque se están acabando las oportunidades. Y ya en casa, ya no hay. Ahorita había uno de los comentarios, varios, que también están mencionando sobre lo que te representa o no. Dice, este ya no me representa para nada. Dijo uno. Otro mencionaba ahorita los cambios, a qué está jugando el equipo de Tigres. Y que pareciera que no entrenan. Decía eso, me llamó la atención. Pareciera que no entrenan. Dice, los centros. Va el centro, se pide a segundo palo, porque allá están los jugadores esperando, y es cortito. Y es de lo que más... Vienen los jugadores al primer poste, y son largos. O sea, sí pareciera eso. Lo que decía el amigo ahí es cierto. Hasta pareciera que no. Este es el de Alan. ¿Qué acaso no se ponen de acuerdo a dónde deben de ir los centros? Cuando van a segundo palo, lo miden al primero. Cuando van a primer palo, lo mandan a segundo. O sea, pareciera que no se entrena. Pareciera que no se entrena, pero si nos damos cuenta, cuando manda el club las imágenes del entrenamiento del día, pues normalmente siempre vienen ese tipo de acciones. De... 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 Las que ya nos damos apl some Jeff. Se las que no 부�rem. De... Las que ya te han recolys. Gracias.